Si vos aceptas al diablo como yerno van a conservar la raza Conservarían la raza Me dijo de primero Yo creo que vos sos familia mía Entonces no se puede entre la familia Ah ya intento separarlo La mamá de ella le había dicho que yo parecía como familia de ella Como familia de ella Entonces ella venía inventando el siguiente día Por ahí en la máquina De casualidad no tenía familia en Santana Ah si además yo soy de allá Y no conocías a ¿Cómo se llamaba el señor? Tío Mirka Es cierto le digo mi tío Mirka Pero yo le paja Así es como está fuera la gente Dice que le llaman por teléfono Le digo yo sí Porque le dijo no conocía a Mirka Mi tío Mirka No te creo Ah me dijo Somos familia Y entonces me dijo Y bien creída Mi abuela me decía Que no era no familia Porque este se parece a un primo De que tenemos en Astureña Nosotros Fejito tu primo Fejito No está ahí Qué lindo Es Fejito Es Fejito Allá abajo de la máquina esa Ahí Y me dice Mira me dijo No te des el número de tía Mirka Sí Y le digo yo Míjate que solo en Facebook lo tengo Que no es que le decía Mira me dijo Entre familia no puede pasar eso Me dijo Porque somos familia y todo eso Entonces Y ahora que ya sabe Que no son familia Yo pienso que sí Somos familia con este Vaya bella No son Pero pueden ser Vierno 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 Esta cosa Porque yo no había venido Otros días Por eso Fierno Que lo voy a aceptar Nunca te voy a aceptar Que te quede claro Los nunca se llaman Vierno 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 Así dicen las sueras Pero al final termina aceptar Sí Sabes como te escuchas Jenny Como un comal discriminando una olla Ajá O dos que no te estiles Jajajaja Aquí los dos deberían de quererse Por por los decían No es racista Pero fíjense que cuando las sueras Dicen eso que está diciendo La Jenny Donde una máscara En el diablo Ajá Ajá Y después dice Va a dar un día Vaya porque Hablando de las cabales Hablando de las cabales Jenny ¿Por qué no querés al diablo Aparte de fe o va? Por negro Este sí me cae bien Pero A veces no me gusta Que mucho joder a la Jenny Y hostiga demasiado Hostiga Hostiga Si a ella le encanta A ella le gusta No ve No ve las sonrisas Que le saca hoy Cuando le dice algo Decirle algo Dale y dale ahora Porque quiero que haces un bonito día Así que Besitos Dale Dale Si vos no supieras El pancarta Que te tengo allá Amado Hablas igual Tenado Hablas ya Mi compadre Habló De la camuda Sí Nosotros somos profesores Fueron a la reta De la cerdicita A ella le encanta Mira Nayeli Deberías de valorar Porque este ha seguido corriendo Hasta el 6bio Para ir a comprar cartulina Y hacerte una pancarta Bien bonita Deja de chambre Que yo la he traído No me imagino que el cartel Me lo ha hecho mi amor Que no está aquí Vos dame Dame el piso No por eso No está aquí Está aquí Cama Por eso Yo no voy a estar aquí Cámara Me voy a ir Pero si voy a dejar el cartel No Pero miren Lo bueno que la Nayeli Va a tener en la noche De que si este tiene el cartel No se va a ver O sea No se va a dar el diablo Como va a estar todo oscuro Le va a dar el cartel Entonces Es así Ya no Es envidiosa Dame una roja A ver que lo dice De blanco Me voy a vestir Decirle Por entonces Hola Hasta es que vos no entendés Lo mental Ya te que intenté De nuevo Yo no lo pensaba Que me salía ayer Ahorita No Jajah Jajajaja Jajaja 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 start Ch scalar No Jajaja Esto que dijo La Nayeli ¿Sabes de cierto? de qué carrera un estudiado de mismo de mismo porque sólo te pintas blanco y solo de blanco y la kilo algo aquí de blanco los pañales desechables para visitos y para la caída de cabello cierto no sé qué cama te dio y yo le dieron de verdad está cheleando imagino voy la yoana yo me imagino voy la yoana hay que hacer el día y allá de control y el contado de acuerdo no la que ya sabe no hayaar el día de más pero ya no 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 a julio le conviene saber también abusivo ha hecho algo como que no va a ser nuevo y aquí 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 ya escuché no no le creo va a viajar desde allá hasta acá pues sí va a haber de todo va a haber de todo digamos que aparte que va a haber suspenso va a haber comedia va a haber pleito drama va a haber drama yo matando a ver eso más tarde yo matándome a hacer el otro para ver si ya no es mi caso no es mi caso y a mí por qué no me consiguen eso sin caso por qué no me consiguen eso a mí pero con hombres ahora está aquí libre ahora está aquí libre mira esto está bueno me dice la jenny mira fíjate que me vende acá pero yo digo que el apéndice no porque el apéndice aquí me va a operar aquí me van a operar un riñón se la va a desarrollar yo le digo yo que tengo tres días que ando un dolcito así como bien paladito una pédice como bien paladito tiene un dolorcito bien arrabajo como ella usted tiene desde familia como que despide ella desde el pambá no perdón mi familia me dijo ay 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 una cosa que dijo eso la náyeli para que en la familia ustedes hombres no hay hombres así va pedido barrientos mate que la joana anayeli voz la nuna la 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 todos son mujeres pero sí pero así hombre bastante pues que haya solo son mujeres la de la ivana la laura todos son familia no hija está hablando así de nacidos mate la maruca la mónica la laura la gira todas son la 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 y de hombres hombre hija no voy por ese lado un varón de varón vaya está llevando a un varón cual joan y lo van a ir con la hueva olise quien no dice el hijo de juan pero sí pero 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 sí egresada de ciencia duran comunicaciones mis petit continente americano 2015 mismo de mesoamérica world 2017 más masoquista no maquillista profesional modelo y de pasarela y fotografía con seis años de experiencia experiencia he participado en importantes pasarelas nacionales e internacionales en virginia en new york actualmente director de la agencia glamour modos en son sonate y subdirectora de team el salvador ok baby me manda la ubicación ella es la subdirectora de mis team el salvador ella quiero ver es la que viene no vos la conoces y va a hacer trampa dice que es la mejor amiga dice pero mira joven y tiene toda esa trayectoria y claro no ni tan joven se mira dije pues la